Padre Celestial, estamos tan solo redimiendo ahora el tiempo, hasta que vengas. El gran avivamiento que tan maravillosamente hemos disfrutado ha recorrido a través de la nación y por el mundo, a tal grado que los juegos del avivamiento han ardido en toda nación bajo el cielo. Alrededor del mundo, en este momento, están aconteciendo grandes servicios de sanidad, las 24 horas, y alrededor del mundo, comenzaron hace solo unos años. Solo es gente sencilla que sale, creyendo, y han traído el avivamiento. Padre Celestial, nosotros ahora estamos espigando en nuestras ciudades y a través de nuestra nación. ¿Habrá algunos, Señor, que aún no han entrado? Si es así, Dios nuestro, oramos para que Tú los envíes. Si hubiera almas en Dallas, que son redimibles. Concede, Señor, que de alguna manera, alguna forma, Tú las alcances durante esta reunión. Nosotros no somos muy estimados entre el mundo, y esperamos eso. Pero, cuando nuestro Señor vino a la tierra, Él tampoco fue tenido en mucha estima. Pero, cuando nuestro Señor vino a la tierra, Él tampoco fue tenido en mucha estima. No obstante, había millones en el mundo en ese tiempo, y solo unos cuantos lo oyeron. Pero, todo el que había sido ordenado a vida, le oyó. Yo pregunto, Dios sinceramente, que Tú le dieras a la noche, y a través de la reunión, a todos los que están dejados en Dallas, sin la cera de Dios en su cabeza. Y ruego, Dios, en sinceridad, que les des en esta noche, y durante la reunión, a todos aquellos que quedan en Dallas, sin el sello de Dios en sus frentes, concede que entren, gloriosamente siendo llenados con el Espíritu Santo. Rogamos que sanes a todos los enfermos y afligidos, aquí por la región, que tienen fe. Bendice a nuestro hermanito tan noble, Grant. Oh, al verlo tan recuperado. Ese hombrecito que se quebrantó de salud, parado en las líneas de oración, en una sinceridad profunda, y mi corazón se compadece de él. Estoy tan contento de ver, Señor, que lo has bendecido tan maravillosamente. Que tu mano de misericordia esté sobre él, y sobre todos aquellos en esta región que te aman y esperan tu venida. Bendice tu palabra. Y, Padre, esperamos que Jesús mismo venga a nosotros, en una forma tan real, en una manera tan real, y que ninguno de nosotros falle en verlo a él. Y que todos los que has ordenado a vida, la reciban. Que aquellos que están enfermos, lo reciban a él, y que sean sanos por causa del reino de Dios. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. 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 Teníamos ahora nuestros rostros para orar. Mientras nuestras cabezas y nuestros corazones están inclinados ante Dios, me gustaría saber, ¿cuántos aquí tienen alguna petición que les gustaría ser notoria a Dios con solo levantar sus manos? Ahora, mantenga su petición en su corazón mientras oramos. Señor Jesús, Tú, la fuente, la fuente inagotable de vida. Fluye a través de nosotros hoy, Señor, y límpianos de toda incredulidad y de todo pecado. Que así podamos pararnos en Tu presencia ahora mismo, sabiendo que hay necesidad entre nosotros. Que sabemos que somos pecadores y no merecedores de ninguna bendición. Pero entonces, cuando pensamos en Aquel que vino y tomó nuestros pecados, entonces, cuando Su sangre está ahí, no es nosotros en la presencia de Dios, es Él. Solo nuestra voz, en Su sangre, Su sangre está hablando. Entonces, cuando Su sangre está ahí, no somos nosotros en la presencia de Dios, es Él. Solo es nuestra voz a través de Su sangre. Su sangre está hablando. Oh, Dios, entonces limpia nuestros corazones de pecado e incredulidad. Concédenos los deseos de nuestro corazón, porque verdaderamente tenemos estos deseos de servirte a Ti. En estas condiciones de debilidad y aflicción y cosas del mundo, que son puestas sobre nosotros, a veces para perfeccionarnos, se nos ha dicho, que Él dijo, no os sorprendáis, que estas pruebas vengan. Solamente están obrando por nuestro bien y para perfeccionarnos y llevarnos hasta entrar a ese lugar. Estos grandes desiertos de experiencia, donde un hombre righto están moldados en los santos, este gran desierto de experiencias, donde hombres justos son moldeados hasta convertirse en santos, nosotros, nosotros te damos las gracias por estas experiencias, Señor. No querríamos de ninguna manera hacer algo contrario a Tu voluntad. Pero rogamos, Padre, que en esto seamos traídos más cerca de Ti. Y cuando las cargas son tan pesadas y no podemos caminar más, entonces levantamos nuestras manos y clamamos a nuestro Padre. Entonces, desde el cielo, escúchanos, Señor. Sánanos y restablecenos para el bien del reino de Dios. Bendice Tu palabra esta mañana, Señor. Tu palabra es la verdad. Y ahora nos hemos congregado aquí en la iglesia. Rogamos por el hermano Neville, por el hermano Capps y por el hermano Collins. Y por todos los demás ministros y los síndicos, diáconos y todos los laicos, y por los extraños que están en nuestras puertas. Haz que este sea un día que recordemos por mucho tiempo debido a Tu presencia. Señor, estamos aquí bajo gran expectativa en esta mañana. Hemos sido llamados a reunirnos repentinamente por un aviso. Sentimos que es para un propósito. Haz que Tu propósito sea realizado, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, mientras nos sometemos. Amén. 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 creemos en el Hijo de Dios y a través de esto aceptamos vida eterna a través de Él ahora nos hemos reunido de nuevo esta tarde o esta noche para otro servicio confiando en ti para el mensaje confiando en ti para el mensaje y para lo que tú nos vas a decir esta noche te creemos Señor y esperamos en ti y tú dijiste los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como un águila y rogamos Dios que tú nos des ese poder para remontarnos esta noche mientras esperamos en ti te damos gracias por esta gente y por lo que ellos significan para ti y lo que ellos significan para mí te doy gracias por eso Padre ellos son tus joyas y yo ruego Dios que esta noche que tú mismo te manifiestes a ellos en la forma en que ellos tienen necesidad si hay enfermos aquí que sean sanados si hay una duda en la mente de alguien aclárala Señor y solo danos de tu presencia y solo danos de tu presencia y de tus bendiciones porque las necesitamos Señor tú eres toda nuestra suficiencia y sin ti no podemos hacer nada rogamos que tú recibas nuestro agradecimiento por todo lo que tú has hecho En el nombre de Jesucristo esperamos tus bendiciones Amén 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 Ahora hay muchas peticiones dicen para oración y así que recordémoslas primero todas estas peticiones inclinemos nuestros rostros Nuestro Padre Celestial está escrito que deberíamos entrar a tus asambleas con acción de gracias en nuestros corazones, dando a conocer nuestras peticiones en las asambleas de los santos. Y tenemos muchas de ellas esta mañana, tantas que no sabemos cómo llamarlas a tu atención, pero tú las conoces. Y hay muchas que no han sido presentadas, tú también las conoces. Así que oramos con todos nuestros corazones, como lo hicimos el domingo pasado por la noche por la hija de la hermana y del hermano Shepard. Ahí cuando la volvía, el Espíritu Santo dijo, ella no tiene polio, ella estará bien. ¿Qué satisfacción tenemos cuando oímos de ti? Ahora estamos pidiendo esta mañana que tú concedas estas peticiones por las enfermedades, por el hogar afligido, por los seres queridos y todo lo que ha sido expresado, Padre. Pedimos que tú recuerdes cada una. Y yo ofrezco mi oración y la oración de estas personas reunidas ante ti, y las enviamos a ti en el nombre de Jesucristo. Escúchanos, Padre, te pedimos. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.